Aprendamos cantando a usar correctamente la mascarilla Hoy vamos a aprender de cómo debe ser usar correctamente la mascarilla Nos vamos a cubrir la boca y la nariz, me cuido yo y también a ti Y otra vez, hoy vamos a aprender de cómo debe ser usar correctamente la mascarilla Nos vamos a cubrir la boca y la nariz, me cuido yo y también a ti Y ahora aprendamos juntos a lavarnos las manitos Te voy a enseñar a lavarte las manitos con agua y con jabón Vamos a mojar muy bien las manitos para luego untar el jabón Refreguemos muy bien la palma de las manos, refreguemos muy bien Encima de las manos los deditos también Y así vamos refregando para luego enjuagar Y muy limpias quedarán Si vamos a salir a jugar, debemos tomar en cuenta que Si voy a salir al parque a jugar, mi distancia debo conservar No me puedo arriesgar, tampoco a los demás nos podemos contagiar Yo me voy a cuidar para así pronto estar con mi familia y los demás Recuerda que la salud depende de todos